Y me percaté de que estamos corriendo mal, porque justamente por aquí podríamos llegar muchísimo más fácil. Vamos por aquí, luego por acá, nos quedamos en esta zona, luego nos quedamos aquí. Y podríamos llegar por acá. Ok. Y a estos no los voy a molestar. Vamos, los vamos a dejar ahí. Y vamos a acabar con los dos de acá, porque justamente acá fue donde morimos. A ver, quiero aprender a hacer bien los de este parry. Y a ti te mueres ahorita. Me siguen soltando cosas. Toda su armadura ya la tengo completa. A ver, me lo trajo a ver a matar. A ver, aquí tenemos dos caballeros que nos costó mucho matar. Sinceramente yo quiero pensar qué va a pasar de ellos. Estamos uno acá atrás y este está aquí en frente. Así que, buenas tardes. Aquí hay un objeto, me lo quedo. Los sangrientos. No sé para qué me sirven. ¿Me van a seguir? Yo creo que no. Ya no escucho que vengan, eh. No sé si viene, vámonos, 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 vámonos. ¿Cómo hacemos esto? A ver si puedo, eh. Corre, corre por tu vida. No, 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 pero no puede venir solamente uno. No, pueden venir los dos. Venga. Con calma. Venga, tenemos uno. Falta otro caballero que se queda arriba. Que ahí se quede. Ya tengo su armadura también, esta es completa. Y a ver, ¿qué tenemos aquí abajo? A ver, son puras ballestas. Dime que a todos los puedo matar así, por favor. Se creen que ya sé dónde estamos. Eso es la entrada, ¿no? Nos aconsejó el soldado que no podíamos entrar por aquí. Bueno, el soldado, un fantasma. No, 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 no. Pensé que me quedé debatura, vamos. Perfecto, ya no tengo vial. No sé cómo lo vamos a esperar aquí. Camino por izquierda, el cual está completamente asegurado de bastantes enemigos. No me digas que eso que resplandece es una zona de gracia. A ver. Pero mi pregunta es si la activo. Bueno, a ver, vamos a activarla. Sí, es una zona de gracia. A ver. No me lo creo. A ver, descansa tanto en ella. Sé que van a reparecer todos los enemigos. Espero que se le va a hacer. ¿No puedo aumentar mi nivel? Sí puedo aumentar mi nivel. Perfecto, a ver. Y me quedo con 26 ecos. Una armadura que posiblemente ni siquiera voy a utilizar. Ah, vean, vean, ahí está el que nos estaba diciendo que el camino de la izquierda era el bueno. ¿Y cómo abro la puerta? Ok, sí, no. Va a ser complicado. Oh, ¿cómo hacemos esto? A ver. Tenemos la corona esta que nos hace... A ver si funciona, eh. Jala, no me vean, eh. Ya me tengo que... No, no sirve el nivel, no. No, no, no. No, no, no. Qué caramugrosos. Aquí no me pueden dar, no. Ok, estas ballestas son muy, muy molestas. Pensé que iba a funcionar. No, no, no. Ya. Ahora vamos a ocupar con las ballestas primero porque si no no nos van a dejar hacer nada. Y a ti te voy a acabar con el arco. Uy esta zona es buena para armear este... ¿Cómo se llama esto? Para mejorar las armas. ¿Cómo me vas a dar de esa distancia? ¿Qué brazo te cargas? Ahí está. No sé cómo me van tan lejos. Con un arco es creíble pero... ¿Así porque sí? ¿Puedo hacer invocación? No puedo hacer invocación. Ah... ok. Espérate que estoy viendo que tengo. Y me da. Contente es que me da, eh. Ah, ya sé por qué se baja la magia. Ya estaba preguntándome por qué se baja tanto la magia. Es porque cada vez que hago un golpe de estos cargados... Vean que necesita un poquito de magia. ¿Cámos... La damina. Ojalá... No. No. y de acá no 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 Venga, pero flechazo Venga, pero flechazo Venga, pero flechazo Venga, muere Veamos aquí Ah, vale, 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 ya sé dónde estamos ¿Podría abrir la puerta de aquí enfrente? Espero que sí ¿Cómo abro esta puerta? No sé cómo abrir la puerta Ah, vale, vale, vale La verdad que no sé qué tan bueno sea este pasaje que acabamos de abrir Porque si siempre van a estar ahí las ballestas Van a ser muy molestas Tenemos otra puerta aquí a la derecha, vamos a ver qué Ok, ¿qué es eso? Corre Corre Ok, nos salió muy listo el lobito Ok Es de lo que nos va a esquivar todo, ¿no? No tengo tantas flechas para estar jugando así No sé por qué creo que me va a terminar matando Tengo miedo ¿Qué haces, lobito? No sé por qué no No Yo les traigo poquitos almas, ¿eh? No 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 Saleja de esta zona, ¿eh? Así lo tenemos, ¿eh? No lo creo. Tranquilidad, tranquilidad, tranquilidad. Colmillo viejo. Yo quiero invocar espíritus, sinceramente. La verdad que cuando no son bosses, si me gusta invocar espíritus. No quiero ir sin utilizarlos. Esto tiene una pinta horrible, chicos, de que voy a hacer pelea de voz otra vez. Lo cual, sinceramente, me sorprendería bastante porque... ...la zona está muy difícil. ...la zona está muy difícil. No. No. ...la zona está muy difícil de prevenir. ¿Espera, bestia? No, 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 no. ¿Ve una zona de gracia ahí? Eso tiene pinta de voz, chicos, como no tienen ni idea. Esta es pelea de voz, estoy 100% seguro. Voy a ir a comprar flechas. Sí, también. Yo quiero. No, no, no. Sí. No, no, no. Ah, siempre un placer. ¿Qué quiero comprar? Oh, ¿qué quiero comprar? ¿Qué quiero comprar? No le echar. Pero un buen, eh. ¿Dónde están? No digo, pues, principalmente vamos a ir a pelear contra un boss. Es este, ¿no? Creo que sí es ese, estoy seguro de que es ese. Más o menos. De todos modos, siempre la zona de gracia es un lugar seguro. Protégenos, cuídanos, que no sea un monstruo tan difícil, por favor. Es en serio que sí tiene pinta de que van a dar una arrastrada. Vamos para allá. ¿Cómo moriste? Ah, Roberto. Talismán. Por algo nos están dando esto, eh. Por algo nos están dando esto. Vamos a llevarlo. Vamos a llevarlo. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. ¿Qué? 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 Bueno, con eso estás marcado. Son dos que te salvan las que nos dan. Son dos que te salvan las que nos dan. A ver, esto va a ser un poco distinto. Vamos a ponernos en margen de ataque. No quiero que se ven con las flechas. Y luego este que está al fondo, ¿cómo lo vamos a matar? Yo me pregunto. Vamos para atrás. Es el de atrás del Z, ¿no? Y por poco le dan. Uno le dan la pierna. Bueno, este es uno de resistencia al fuego, ¿eh? Por si acaso, pero... Lo veo complicado. Tengo la mala fe. Tengo la mala fe. Suerte de que no caiga bien. Quien. Lo veo. Lo veo. Lo veo. Lo veo. Tengo que saltar una vez que este dispara, para que el rango sea un poco más alto. ¿Pero que le ayudo? Tengo que saltar un poco, ¡ah! ¡Tengo que saltar un poco! Me va a regresar a primera escenudada, cuando no es bien. ¿Las torres se destruyen? No, perfecto. Creo que los habíamos matado No me lo creo que los hayamos matado, yo sinceramente estaba pensando en morir aquí. Creo que es un portal. Parece un portal. Siete mil almas. Quiero viajar a ver a donde nos lleva. Gracias por ver el video. No tiene nada de buena pinta. ¿Y cómo voy entonces a...? ¿Cómo voy a abrir esto? Igual y no teníamos que llegar todavía a esta zona, eh. Vamos aquí, que era donde estábamos explorando al principio. ¿En serio? ¿Qué creen que los gigantes no son tan complicados? No me lo creo. Necesita si tengo. Esa falta doscientos ecos. Vamos a farmearlos acá arribita. Porque de hecho, o sea, ejemplo, ahorita ya fuimos por el lado superior. Por el lado inferior que abrimos la puerta, ¿no? Pero eso quiere decir que hay otra mano. Espero que estén platicando. Espero que se me desesperan. No, 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 no. Se trata de aprender a hacer los parrys y eso no te deja. Ese hizo de noche también. Creo que matando esto nos da para adaptar en ese nivel Vamos a adaptarlo O sea, ahí es un acceso rápido también, es un atajo A ver Internivel, perfecto Y damos otra vez para arriba, ahora sí voy a pasar de todos, voy a querer bajar ahora Ahí te quedas con las ganas No importa si se enteren de nosotros A ver, ahora sí Aquí nos equipamos, ¿dónde está nuestra encuesta? No Ahora a la izquierda está el mago Por aquí podemos bajar a donde están todos estos Una zona que yo quería explorar desde la otra vez era esta cuevita que encontramos, ¿de acuerdo? Bueno, no es una cueva, es una zona de acceso Sí, por lo que veo bastante gente murió aquí ¿Qué son ratas? Ahí está Venga, ¿dónde hay más ratitas? Esto es como la despensa llena de moscas Esto es de piedra, debemos de comprar estas llaves que no he gastado en ellas, ¿no? Esto estamos utilizando las que no hemos encontrado Dos cofres, qué buena confianza me da esto, ¿eh? Ah, sí, de medallón Debería darte una opción de revisarlo en el momento No está aquí, no está acá Tiene que estar aquí, ¿no? Tenemos una llave de piedra A ver, no sé si creo que algo había pasado Nos pide 27 de fe, que sepa que sirva Ok, única adoración Se lo puedes dar a un clégrigo para conseguir nuevos... Ok, encantamientos No me digas que estamos en la entrada No me digas que este era un acceso rápido No, con eso nos abrimos un... Uh, está genial este acceso, ¿eh? Bueno, este es un atajo también Tenemos que gastar una llave de piedra, pero... La última A ver, ¿cómo estamos esto acá arriba? Que raro se vuelca así de noche, ¿eh? Que raro se vuelca así de noche, ¿eh? Dice hechiceros y encantamientos Ah, ok, necesitamos un báculo Ah, ok, necesitamos un báculo Ven por nosotros, ahí se queda ¿Me pides? ¿Qué pasa? Lo que aprendí es hacer las cosas ya con calma No me voy a, este... Obsesionar porque voy a ir a saco paco Venga, uno menos Está quieto Uno Venga Muerto Me encanta mi arco, sin duda una muy buena inversión a elegir el Samurai Tengo una aquí a la izquierda Ay, tantas veces morí aquí Acá arriba tendríamos otro Que está ahí acostadito No ha soltado nada, no Voy a entrar con estos No, tengo que hacer la fogata Porque había uno de esos de dinamita aquí A ver, vamos a acabar con estos Porque no es que acuerden que un gordaco acá nos mató A ver, por abajo ya sabemos que hay, ¿no? Aquí tendríamos otro Muerto No me saltas nada, no Y ahora sí, para pelear contra el gordaco vamos a hacer lo siguiente Ok Lo estoy haciendo y vamos a tratar de pegarle a este Venga, bienísimo A ver, síganme soldados. ¿Por qué brilla? No puedo romperlo, ¿verdad? No, no se vayan, no se vayan. Se están alejando, van a desaparecer. Estoy viendo una zona de gracia ahí. A ver, vamos a dejar los que desaparezcan. No me dejes de hacer acceso rápido. Perfecto, a ver si ya está abierto y tendríamos una puerta acá. Abre por el otro lado. Antes de avanzar, quisiera seguir explorando un poco, principalmente porque tengo suficientes viales. Los pollos, estos sí no me gustan para nada. ¿Se ac Angelina? Ay, menudo pollito. A ver, creo que hay un objeto que no vi. Esas doradas. Eso sirve para hacer invocaciones de jugadores, ¿no? ¿Dónde nos lleva? Por poco no te veo, ¿eh? Por poco no te veo. ¿No hay para ir sin vida, eh? No. No hay para ir sin vida. ¡Vamos orgulloso! Estabas un gran pecado, ¿no? Tu solo error fue tu elegir de maestro. Dejad que los vientos te levanten a un lugar más alto. Bueno, ¿quién tenemos aquí? ¿Tú están descarados, ¿no? Claramente no es uno de los Godricos. Yo soy Nefeli Lu. Descarados y un pecado, como tú. Yo estoy aquí por el decreto de mi padre. ¿Qué tal de los que se trató de la boca? ¿Qué tal de las que se tratan de la boca? Esa es una buena idea. La caja de la boca de la boca. Sí, se trató de la boca, ¿no? El pecado de la boca. ¿Qué tal de la boca? ¿Qué tal de la boca? Ok. Si te deseas descarar, ¿no? As fellow tarnished, we must each follow our own guidance, down whatever road takes us to the throne of Elden Lord. Apologies, as fellow tarnished down whatever road takes us to... Ok, nos están diciendo mejor a tu arma que vas a sufrir. Que miedo, a ver, esto sirve para mejorarlos estos. A ver, el grandote no creo que sea tan complicado, ya hemos matado demasiado, mi vida. A ver como nos va, eh. Venga, gírate eso. Venga, gírate eso. . 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 Dámelo, creo que eso dice que me haya dado, eh. Muerto, gracias, 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 tenemos que encontrar otra zona de gracia, eso no puede ser el recorrido para un bot, me estás contando que es así, oh, gracias. Ahí lo tenemos. Vamos. Aquí es donde se está llevando, sé que tenemos pela de voz ahí a la derecha. No, 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 no. No, 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 no. Sinceramente no confío en nada, eh. Ah, perfecto, me encantan las ollas. Ah, perfecto, no tengo viales. Me debe haber sentado, sinceramente me debe haber sentado. ¿Qué tanto daño harán los chiquitos? No, no tengo, no tengo. Sí, sí, sí. No, no hay otro chiquito. Seguimos mucho. A ver, vamos a ser sinceros Si no necesito matarlos, paso a ustedes ¿Gloria a luz? No Hay un objeto a la derecha Más cuchillas A ver, como nos va con el boss A ver, muchas cosas que se van a aumentar No nos sirve porque nos falta Frascos tampoco, memorizar hechizo Nada sirve esto Cenizas de guerra A ver Modificar prenda Aumentar nivel Frascos estos ¿Dónde quemamos las semillas? Tenemos la semilla Modificar prendas Frascos Perfecto, ahí está No, pues realmente así Va a tener uno de magia Que no lo utilizo mucho Pero si no somos sinceros Vamos a un poquito campechano A ver, como nos va Por cierto, como es la nueva habilidad No me lo crees Este señor otra vez Mighty dragon Mighty dragon Ther the true born heir Lend me thy strength, o kindred Deliver me unto crater heights Well Well A lonely tarnished Plain as a lord Sí, ya me imagino Sí, ya me imagino Sí, ya me imagino Es mejor lo que hace acá. Me gustaría aprender primero que se te movimentó. Cambias en algo, ¿verdad? No tengo tanto daño a comandos, ¿verdad? No tengo tanto daño a comandos, ¿verdad? ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡No hay frijos! ¡No hay que ser! Estos movimientos no han cambiado mucho. Vale, vale, vale.